Un cordial saludo a los televidentes de este canal TVX, que se transmiten en el canal 23 en televisión abierta, canal 23 en cable claro y canal 28 en Tigo Digital. Un saludo especial también posteriormente a los amigos de Aclarando Conceptos en YouTube y en Facebook, ya que este programa se subirá a las redes sociales un par de días después. Las campañas de desinformación que se ven en el presente, tanto nacionales como internacionales, no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica y sistema utilizado desde tiempos inmemoriales. De esa forma también se ha cambiado la historia. La aceptación de todo ello proviene de la tendencia de la mayoría de la humanidad a creer todo lo que lee, a no razonar, a aceptar las cosas sin analizarlas, a repetir y a copiar, a pensar con cabezas ajenas. No hay duda que la humanidad no carece de conocimiento, pero doblece de originalidad. Aceptamos con naturalidad todo aún siendo totalmente ilógico, simplemente porque no iniciamos ni siquiera un simple análisis, a veces porque no nos conviene, pero muchas veces porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Con el más pequeño análisis y profundidad mínima de las cosas, nos daríamos cuenta que muchos paradigmas que se presentan como verdades ejemplares se convertirían en simples paradojas, ideas extrañas a lo que se considera verdadero. Sin embargo, la incompatibilidad aparente de toda paradoja adquiriría su lógica total al profundizarla adecuadamente aclarando conceptos. Y este es el objeto de este programa. Aclarando conceptos es un programa permanente cuya función es puntualizada por su nombre, aclarando conceptos. Cuando necesitamos crítica usamos la sana crítica, el consejo oportuno y las soluciones posibles. Descartamos totalmente la crítica destructiva sin argumentos, que es muchas veces ignorancia, otras veces malicia o también malintención. Y cuando necesitamos reconocer buenas actitudes, también lo hacemos independientemente de quien sea el sujeto mencionado. Y no nos importa a qué partido pertenezca o a qué religión posea. También analizamos la actuación de los funcionarios públicos y consideramos las limitantes y el marco de referencia que les corresponde actuar. También tocamos todos los ítems con amplitud, pero también con profundidad. Dentro de la limitación del tiempo del programa, usando la lógica y el análisis, desechando la mentira y sobre todo las medias verdades. Cuando la verdad no es evidente, indicamos claramente que se trata de nuestra propia perspectiva. Sin embargo, hay aseveraciones históricas y hechos recientes que se aceptan sin discusión y que se derrumban con el más mínimo análisis o la presentación de las pruebas históricas. Nosotros somos incisivos en ello. No aceptamos esa aparente verdad producida por una mentira permanentemente mantenida, ni esas nuevas mentiras deseosas de formar parte de nuestra historia en el próximo futuro, ni la excesiva tolerancia de actos negativos evidentes en algunos, ni el exceso de desprestigio repetitivo y permanente sobre otros, incluyendo ciudadanos comunes fuera del quehacer gubernamental. El estimado televidente tiene que ser un oyente y un vidente crítico y analizar todos los contenidos, incluyendo los presentados en este programa. Después de acostumbrarse a pensar, escudriñar, analizar y resolver, llegará a muchas reflexiones lógicas y estará en la verdad o cerca de ella. Pero tenemos que diferenciar lo que significa, por un lado, disentir o confrontar con el diálogo fecundo. Las ideas se combaten con ideas y la violencia es a todas luces negativa. La confrontación no pertenece solo a nuestro país, sino que es universal. Se llega incluso al fanatismo donde no se tolera que otro piense diferente y hasta se atenta con medios violentos. Los seres humanos podemos confrontar, pero también podemos dialogar con amplitud y tolerancia, mejorando la convivencia y definiendo estrategias para poder vivir en paz, con justicia y dignidad. Esencialmente, el reto consiste en avanzar en el camino de la tolerancia y el entendimiento, sin perder en ese avance la propia identidad y nuestros propios principios. No podemos estar tampoco contra la libertad de expresión, porque es precisamente esta la que nos garantiza la posibilidad de expresar nuestros valores, su naturaleza y poder así contrarrestar la estrategia de la confrontación y el estereotipo, e incluso la media verdad, inculcando a la gente es una imagen fraudulenta y distorsionada. La libertad de prensa debe ser entendida no solo en tener la oportunidad de manifestar desincohación alguna, sino también en permitir disidencias, aceptar apoyos y también oposiciones, criticar hechos y no personas en informar y no en desinformar. Libertad de expresión, convivencia, respeto y conocimiento son buenos puntos de partida para una hermandad universal. Patriotismo es considerarnos los salvadoreños hermanos, trabajar en función país, dejar de lado los intereses personales, considerar como fundamental estabilidad nacional y el progreso de nuestro país, unidad en la lucha, buscando la solución a la problemática nacional, la solidaridad y la hermandad. Sin embargo, la realidad lamentablemente es otra. En el gobierno anterior no se publicaban las noticias sobre la delincuencia en base a la campaña Me Uno por la Paz. Hoy la mayoría de medios se han unido en hacer todo lo contrario. Antes uno no se daba cuenta, ahora uno tiene la mano en la pantalla, en la hoja de papel o en la radio, las noticias más espeluznantes sobre asesinatos en cualquier cantón o municipio, incluso alejado, todo enfrente de nuestros ojos o de nuestros oídos, como que si fuera enfrente de nuestras casas. Alguien puede decir, pero es papel de los medios informar. Está bien, informen, pero no lo hagan desproporcionadamente, con enormes despliegues periodísticos, páginas enteras de reportajes y fotos destacadas de pandilleros. Eso mismo, se le niega sistemáticamente la ciudadanía decente, que no pertenece al grupo dominante o a sus allegados. Además, se le ha estado metiendo miedo y sigue haciéndose a los empresarios, sobre todo cuando son medianos, y se les induce a no invertir, con resultados negativos para la economía del país, pero también para los propios intereses económicos de los empresarios secundarios. Con la campaña masiva anterior, en el tiempo de la guerra, los que se fueron por miedo y volvieron, perdieron su liderazgo y no progresaron. Fue para ellos la verdadera década perdida. Los que se quedaron, crecieron espectacularmente, y a esto se debe al reacomodo de las familias en el mundo empresarial salvadoreño. Volver a repetirse la historia. A pesar de todo, el capital salvadoreño debería continuar invirtiendo en nuestro querido El Salvador y dejar de volver a temer a los fantasmas del pasado que hoy vuelven a tomar formas, asustando de nuevo con el petate del muerto, aunque hoy con nuevos estilos y nuevos mensajes. Yo soy un empresario que, aunque me gusta la política, no me interesa la política partidarista, y, por consiguiente, no necesito del compadrazgo político. En mi mismo caso están la mayoría de empresarios salvadoreños, pero inexplicablemente tienen miedo el actual sistema, no sólo una precaución empresarial necesaria en los negocios, sino mucho mayor, con un temor casi insuperable. Si, aparte de la crisis económica mundial y los problemas políticos heredados, se les suma este temor empresarial desproporcionado a invertir, entendemos claramente el porqué de lento crecimiento de la economía salvadoreña. Lo que no comprendemos es por qué se culpa de esto el actual gobierno, cuando los empresarios estamos siempre ponderando que el crecimiento depende más de la inversión privada que de la inversión pública. Actualmente hay una nueva oportunidad de progresar. Los bancos están abriéndose poco a poco a los créditos y hay una gran inversión extranjera disponible para incursionar en nuevos proyectos con préstamos o con inversión que no se han utilizado. Los que no quieren invertir, siguiendo los consejos de la política partidarista de los grandes, ya sea a través de partidos, de medios o de gremiales, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero tengan cuidado cuando inviertan en el extranjero. Invertir en El Salvador es siempre más seguro. Y pongan más cuidado, como un consejo adicional, cuando inviertan en bonos o acciones en la India o la China continental. Generalmente hacen trampa. Fuera de algunos comentarios esporádicos en la prensa escrita nacional y alguna que otra entrevista radial o televisiva, la participación civil en la problemática nacional presentando soluciones prácticamente ha desaparecido. Y tan solo queda para compensar las redes sociales. Y la crítica constructiva hago paso a la crítica destructiva de matiz acentuado de política partidarista. Esto se le adiciona a la repetición continua de supuestos paradigmas. La oposición oficial de la mayoría de los medios. La costumbre simplista de echarle la culpa al otro. La diferencia manifiesta de desprestigiar a uno y proteger a otro. Las acusaciones incompletas, las medias verdades, las mentiras, el cierre de espacios para los contrarios políticos y de los competidores molestos y los mismos irrepetitivos analistas. Muchos de ellos asesores de los partidos políticos. Y toda una crítica aplastante contra el actual gobierno, cuyos aciertos que los hay no existen y que todo lo ha hecho mal. Por ejemplo, el proyecto Ciudad Mujer, una obra espectacular es considerada de maogia. El vaso de leche, populismo. Los útiles y uniformes escolares, despilfarro. La construcción de calles, atascamiento. La no construcción, abandono. El control de precios de los medicamentos, aún dando suficiente margen de ganancia. Quiebre de empresas. Crédito blando de Venezuela para la compra de combustible. Pérdida de soberanía. Reinversión del ALBA, incluyendo alimentos, competencias desleales, etcétera, etcétera. No se ve nada bueno y en todo hay bueno y malo. Y el problema es que la alternativa se mantiene, es mantener, más bien dicho, el estatus quo histórico que nos ha llevado a la crisis. Y la eliminación de la competencia de ALBA alimentos. Que ALBA no cultive, para evitar la competencia de LEAL. Pero el capital privado tampoco quiere invertir. A quedarnos estáticos y trabajos. Muchos ciudadanos no tienen acceso a los medios masivos, incluso con campos pagados. Para muchos el Internet es la única herramienta disponible. Esperamos que potencialice en el futuro todavía más por el bien de la democracia. Los medios tradicionales se saturan de noticias intrascendentes y los temas casi exclusivamente de partidarismo político repetitivo. Y de la gran problemática nacional, casi nada. Y sobre la análisis a profundidad y discusión de las medidas a tomar para paliar la crisis, prácticamente nada. Estamos mal, porque no hay ni el más mínimo entendimiento político. La lucha por el poder es tan manifiesta que hasta se pelea al interior de todos los partidos políticos. Casi nadie se pone a pensar que si no hay un diálogo nacional, al menos después de este periodo electoral, si no hay un entendimiento mínimo o un punto de concordancia, al menos tangencial, nuestro país no tendrá futuro. La lucha política debe realizarse en situaciones preelectorales como ahora, una vez las elecciones se terminen, todos, gobierno, empresa privada, partidos políticos, medios, publicitarios, sociedad civil, etc. Debemos marchar de la mano y trabajar conjuntamente, aunque con diferencias de estilo. Como un análisis final, los problemas mundiales se recrudecerán al próximo futuro y nos golpearán nuevamente. Y si a esto se le aúna los problemas endémicos de nuestro país, estaremos complicados. Pero también debemos recordar que no hay problema que no pueda atenuarse con la atención y dedicación adecuada y con la colaboración decidida de todos. Debemos evitar la confrontación innecesaria y evitar la simpleza evasiva de echarle la culpa al otro, sin considerar que algunas veces los acusadores son los culpables o al menos todos somos solidariamente culpables. Y a los problemas humanos se agregará la furia de la naturaleza, como alguien dijo por ahí. Dios puede perdonar, pero la naturaleza jamás perdona. Desde diciembre del 2004, con el tsunami en Asia, las grandes calamidades se multiplican por doquier. Incluso una simple depresión tropical. La 12E, en el reciente pasado en nuestro país, nos recordó la vulnerabilidad que tenemos y lo vulnerable que somos. Pero también nos indicó tragedias más poderosas que se han enseñoreado en muchas ciudades del mundo en los últimos años. Volviendo a nuestra macroeconomía, las leyes del mercado no son suficientes porque generalmente éste se manipula por los poderosos. Un Estado garante y supervisor se necesita que evite los abusos y corrija las disfuncionalidades. Por otro lado, quieras o no, la empresa privada como factor indispensable de desarrollo nacional debe apoyarse, pero no permitir abusos. Y un papel amigable con los Estados Unidos también se vuelve indispensable. ¿A qué tanto temor entonces? Debemos dejar este temor destructivo sobre monstruos imaginarios. Debemos diferenciar la verdad de la mentira y trabajar sobre realidades con eficiencia y entusiasmo. Ya es tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.